De latino al día Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, San Sofía está Y es que ya estamos en pleno verano y nosotros queremos tomar cualquier cosa para refrescarnos, Carlos Tenemos que saciar esa sed, Maye, en época de playa, brisa y mar Así es, y a veces no tomamos la decisión correcta Así que usted piense muy bien antes de hidratarse porque podría lamentablemente estar ganando peso Ya que según un estudio hecho por la publicación Obesity lo que uno bebe es más del 20% de la dieta de los americanos y la mayoría lamentablemente es azúcar Otro estudio también indica que si dejamos de beber las siguientes bebidas perderíamos más peso que si dejásemos de comer hamburguesas o hot dogs Así que hoy les presentamos oficialmente las 7 peores bebidas que podría tomar para calmar la sed en este verano ¿Qué te parece? Me parece muy bien porque como te decía, hace calor y lo único que uno quiere hacer es saciar esa sed tomando algo ¿Qué te parece si comenzamos con la número 7? Claro que si comenzamos con la número 7 que es agua embotellada es la popular Vitamin Water Multi o Multi-V Cada botella contiene 125 calorías y 33 gramos de azúcar lo cual sobrepasa a una barra de chocolate Snickers, Madge Wow, allí lo tienen Esa es la bebida número 7 Una de las peores bebidas para tomar en este verano ¿Qué tal? Y pensábamos que, ay no, el agüita con colorcito Sí, porque es que muchas veces uno dice, es que agua seca, eso como que no sabe muy bien pero me deja aterrado que esta agua vitaminizada tenga tantas calorías Bueno, pero ahora vamos con la número 6 y esta es la muy querida, la muy deseada, gaseosa o soda y esta es la Sun Kiss que contiene 190 calorías y aparte de las calorías que tiene, tiene 50 gramos de azúcar en solamente 12 onzas Ayayay Simplemente las sodas son muy altas en calorías pero Sun Kiss lamentablemente es la peor Así que usted olvídese de esta bebida que sabe a gloria, como dice mi mamá pero que lamentablemente le está poniendo varias libras de más No, definitivamente, no busques esa excusa de que tienes sabor a naranjita bueno que para la gripa, vitamina C No, pero es que... Tomé jugo de naranja, natural y allí estará la diferencia Vamos con la número 5 Vamos con la número 5 que es embotellado es Sobe Energized Green Tea el cual contiene 240 calorías y 61 gramos de azúcar quien no ha disfrutado una deliciosa limonada cuando hace calor y más de esas botellas que se ven tan provocativas vienen en vidrio Exactamente Bastante cantidad Y esta es una de las bebidas donde vemos a tanta gente salir del gimnasio Y entonces tomando una de estas botellitas porque esta es una marca que se ha también, valga la redundancia mercadeado de una manera muy saludable Pues señores y señores, ustedes lo que tienen que hacer es mirar muy bien antes de comprar cualquier bebida porque las calorías y el azúcar es demasiado grande Bueno, pero vamos con la número 4 y es la limonada de Orange Julius el cual es una franquicia de jugos naturales Allí podrías tomar 15 vasos de limonada natural y aún no llegarías a la cantidad de azúcar que contiene esta bebida Allí tienen la imagen, ¿saben cuántas calorías tiene? ¿Cuántas, Maye? Nada más y nada menos que 360 Y aparte de eso, tiene 94 gramos de azúcar que se convierten en la peor limonada del verano Maye, pero eso es demasiado azúcar Claro, si en una dieta tú tienes 1200 calorías que es una dieta saludable y a veces hay dietas que solamente te permiten 600 calorías para bajar un peso ideal Entonces simplemente con esto ya te tomaste la bebida y no puedes comer más No puedes comer nada más Nada Pero bueno, nos vamos con la peor bebida número 3 que es el café caramel molate de Dairy Queen Contiene, mira esto, Maye 660 calorías Ahí está, solamente esta 19 gramos de grasa y 90 gramos de azúcar en la segunda posición Así es, así que allí tienen nada más y nada menos que la número 3 que es una de las peores bebidas del verano Además, ¿quién se quiere comer, tomar tanto caramelo, tanta azúcar? Caramelo, café Pero la cuestión es que ahí no le están echando azúcar al café sino café al azúcar prácticamente Exactamente Tú lo has dicho Son demasiados los gramos que tiene Muchos Bueno, pero en la segunda posición de las peores bebidas del verano están esos deseados y tan famosísimos smoothies y el peor de ellos es el Activator Strawberry No voy a decir de dónde es porque ustedes se lo imaginarán Lo que les recomendamos es que haga su propio smoothie en casa con frutas naturales como nosotros lo hemos hecho aquí en los segmentos de salud para que ustedes comiencen a aprender que hay que ponerle poco hielo, mucha agua Así que esa bebida número dos, deséchela porque tiene mucha azúcar y mucho contenido calórico Claro Maya, y repasábamos semanas anteriores cuando leíamos lo de mi plato que las frutas son las que traen el propio azúcar No hay que añadirle nada más Nada más Solo agüita y un poquito de hielo Tienes la número uno ¡Yo tengo la peor! La peor de todas de las bebidas para quitarlas este verano es el Milkshake el cual contiene 1200 calorías 70 gramos de grasa y 127 gramos de azúcar ¡Ay, Dios mío! Así que lamentablemente los Milkshakes son las calorías más concentradas que podrían probar sus labios Esto quiere decir, y como conclusión que nosotros aquí en Delatinos al Día les recomendamos que la mejor bebida para el verano para quitar la sed, para hidratarse, para lucir bien y que su piel no se envejezca es ¡El agua! El agua Y nosotros tomamos agua todos los días todo el tiempo y aquí hay una recomendación A ver Y es que el agua el agua es la que se tiene que tomar todos los días ¿Cuántos vasos de agua usted tiene que tomarse? Sencillamente 8 vasos de agua o 2 litros de agua Espérate, ¿eso es lo mínimo? Eso es lo mínimo que usted se debe tomar para estar hidratado no importa cuántas veces usted visita el baño simplemente es importante botar ese líquido que tenemos concentrado en nuestro organismo que se convierten en toxinas y lo más importante nuestros niños tienen que tener mucha agua Ah, no, eso sí eso sí, definitivamente Tomar agua Hay que educarlos, hay que enseñarlos al agua Una vez entra uno en ese hábito el agua no se puede dejar No se puede dejar Toma agua Yo sí dejo tomar agua Esa era la tuya Te la tomaste todita Yo me la tomé toda Claro Hay que hidratarse Hay que hidratarse definitivamente Bueno, vamos a conocer que tenemos en el calendario comunitario inmediatamente Y los invitamos a que disfruten de una guía básica para el uso de Facebook Este será el tema de un seminario organizado por Score Naples y que se desarrollará en el Greater Naples Chamber of Commerce en el 2390 de Tamiá Mitrol North en la ciudad de Naples La actividad está programada para el lunes 20 de junio entre las 6 de la tarde y las 8 y media de la noche El costo por persona es de 35 dólares y la actividad estará a cargo de una consultora que es especialista en redes sociales Para mayor información y para pre-registrarse en nuestro sitio en la red hay un enlace de interés relacionado con este tema y allí tienen la información en pantalla También pueden llamarnos y comunicarse con nosotros a través de nuestra línea de producción 239-200-1301 si tienen preguntas al respecto Claro Maya, interesante esa actividad Así es, a todos metidos en las redes sociales Bueno, tú podrías seguir también a ayudar a la persona que va a dar el seminario ya que eres nuestro doctor del Facebook Cuando regresemos aquí a De Latinos al Día Pipa está soltera y le contamos por culpa de quién Y ustedes ni se imaginan las imágenes que van a ver ¿Con quién pasó la noche? Bárbara Mori Ay, ay, ay Aquí se lo contamos Hay que verlo, hay que verlo Bueno, y también le mostramos cómo usar correctamente nuestro directorio hispano médico de la edición de junio de Latinos Magazine Y también más adelante tenemos mucho más porque esos regalos que teníamos para papá definitivamente se van a duplicar con el gran sorteo que tenemos para todos ustedes y que será este próximo viernes donde ese grill de Home Depot tendrá dueño Claro que sí, así que no deje de llamar 239-213-01 o ingrese ahora mismo a la red también Facebook, Twitter, www.delatinos.tv Cualquier de los medios, usted se puede inscribir NCH, el hospital de los hispanos, vive todas las emociones con De Latinos al Día